Todas las tropas desplegadas ¡Ataquen! ¡Necesito refuerzos! ¡Primera sangre! ¡Necesito refuerzos! 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 Un enemigo ha sido asesinado ¡Ataquen! Un enemigo ha sido asesinado ¡Ataquen! ¡A asesinato doble! ¡A asesinato triple! ¡Maniac! ¡Necesito refuerzos! ¡Necesito refuerzos! ¡Necesito refuerzos! ¡Retirada! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Necesito refuerzos! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Imparable! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡No! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Viva! ¡En la salva! ¡Viva! ¡Necesito! ¡Ataquen! ¡Viva! 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 ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Ataquen! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Necesito refuerzos! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Necesito refuerzos! ¡Ataquen! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un aliado ha asesinado a la tortuga! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡No se lo han asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Nuestro estinó una torre! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Tu equipo destruye el asesinato! Asesinato doble ¡Retirada! ¡Imparable! ¡Ataquen! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Ataquen! ¡Necesito refuerzos! ¡Y un dios! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Un aliado ha asesinado a la tortuga! ¡Ataquen! ¡Nosotros todo ha sido asesinado! ¡Ataquen! 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 ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Finalizado! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Racha enemiga! ¡Ataquen! ¡Retirada! ¡Un elite ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Retirada! ¡Mega asesinato enemigo! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Mega asesinado a un enemigo! ¡Finalizado! ¡Asesinato doble! ¡Ataquen! ¡Mega asesinato invencible! ¡Ataquen! ¡Un aliado ha asesinado al Lord! ¡Necesito refuerzos! ¡Necesito refuerzos! ¡Necesito refuerzos! ¡Ataquen! ¡Necesito refuerzos! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Tu equipo destruyó un aliado ha sido asesinado! ¡Ataquen! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Un aliado 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 ha sido destruida! ¡Ataquen! Un aliado ha sido asesinado. Un enemigo ha sido asesinado. Un enemigo ha sido asesinado. Asesinato doble. ¡Necesito refuerzos! ¡Ataquen! Un aliado ha asesinado al Lord. ¡Necesito refuerzos! ¡Corre! ¡Ataquen! ¡Cacha de asesinatos! Un aliado ha sido asesinado. ¡Ataquen! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Ataquen! ¡Retirada! ¡Retirada! Un aliado ha sido asesinato. Un aliado ha sido asesinato. Un aliado ha sido asesinato. ¡Ataquen! ¡Asesinato doble! ¡Asesinato triple! ¡Ataquen! 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 ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Finalizado! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Ha sido asesinado! ¡Ataquen! ¡Necesito refuerzos! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Ataquen! 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 ¡Necesito refuerzos! Un aliado ha sido asesinado Asesinado doble Un aliado ha asesinado a Lord Has asesinado a un enemigo Un aliado ha sido asesinado a un enemigo Un aliado ha sido asesinado a un enemigo